Chicos, llegó el momento, llegó el momento de despedir a Maradona Iconic Moment ¿Qué por qué voy a despedir a Maradona Iconic Moment? Pero es que has estado viviendo debajo de una piedra, es que no sabes nada de pez Pues Billy de Billy y yo nos hemos jugado a Maradona Iconic Moment También nos jugamos a Maradona Leyenda, pero ese partido lo gané yo Si queréis ver el vídeo en el que perdí a Maradona Iconic Moment, que es una auténtica locura Billy me mete más de 20 goles, bueno de hecho me mete 20 goles exactamente Aunque bueno, al final en el marcador pone 21, ya lo entenderéis Os voy a dejar el vídeo de Billy Devil en el que me gana y por tanto tengo que despedir a este Maradona Iconic Moment Pero antes de despedirlo, vamos a jugar su partido de despedida Por cierto, parece hecho a propósito, pero no, le falta un periodo de contrato restante Es decir, solo le queda un partido por jugar en el equipo Lo cual es cuanto menos gracioso porque efectivamente le falta un partido por jugar en mi equipo También te digo que voy a jugar con Maradona ahora mismo teniendo 31 victorias consecutivas Llevo 31 victorias consecutivas y voy a despedir a Maradona, pero va a jugar este partido Venga ya tío, 1080 puntos, justamente ahora cuando tengo que poner a Maradona Venga ya, venga ya, no podía haber salido en otro momento probando a Joe Félix O jugando yo tranquilamente, no, 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 tiene que venir Cuando estoy grabando, aquí a ganarme y a romper mi racha de victorias No pasa nada, no pasa absolutamente nada Vamos a ganar el partido, nos lo vamos a llevar con Maradona de media punta Vais a flipar con Maradona Mira, delantero liberado Maradona que va a hacer su último partido en el equipo Y esto va a ser gracioso Así que vamos a intentar llevarnos este partido chicos Fijaos como voy ahora mismo Es que llevo 31 victorias consecutivas tío De verdad, de verdad me tenía que salir ahora este rival Qué pena Yo que quería prolongar un poquito más la racha Que me estaba yendo muy bien, joder Se puede, se puede ganar este rival, vámonos Es que a ver, en otro momento, pues bueno Pero es que con 31 victorias, claro, ya te entra un poquito el vértigo, ¿sabes? Y cuando tienes un rival muy muy bueno Pues más todavía Es como que no sabes cómo tomarte el partido Porque quieres ganar, pero tampoco quieres perder Así que, por una parte, el empate generalmente lo daría por bueno Pero ahora mismo no lo puedo dar por bueno Porque tengo que seguir la racha de victorias Es que es un lío Vale chicos, empezamos Vale, perfecto Perfecto Uy, 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 Torres Uy, Torres Uy, Torres Uy, Torres, por favor, dale Dale, Torres Era cuestión de soltar ahí el pase Vale, vale, bien, 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 bien Vale, bien, bien, bien Este balón es mío Increíble 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 Ostras, está jugando bien, eh Está jugando muy bien Está jugando muy bien Vale, perfecto Diego, 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 Diego Diego, perfecto Vale, bien, 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 bien Vamos Bex, Bex, Bex Muy buena, Bex Muy buena Muy buena La pone para Ronaldo Esto es gol Uff, Ronaldo, por favor Qué buena Qué buena, qué buena Bien, bien, bien ahí Bien ahí, bien jugado Bien, 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 bien Estamos defendiendo más o menos bien No, tío Lo malo es tener que robar el balón siete veces ¿Sabes? Vale, perfecto Bien ahí Bien, vamos Vamos Diego Vamos, Diego Vamos, Diego Para Bex Vamos, Bex Perfecto Ronaldo para Torres Corre un poco más Bueno, corre un poco más No, da el pase mejor Ronaldo Que ha sido más culpa de Ronaldo Que otra cosa Pero bueno A ver, no tengo que probar un pase Con Ronaldo de primera Si es culpa mía Pero Ya me entendéis No, 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 no Qué huecazo, tío Varesi, 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 Varesi Por favor, Varesi No ha pitado penalti De milagro, eh No, no, no Me ha visto el pase Vale, perfecto Perfecto Perfectísimo Perfectísimo Perfecto ahí Vamos Vamos, Ronaldo Ronaldo para Messi Uy, Bellerín Qué pie ha metido Bellerín, chicos Vale, Bellerín Vamos Uy Es que no lo he visto, tío No lo he visto Me pasa esto mucho, eh De verdad Vale, 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 vale Vale, Varesi, Varesi Por favor Bien ahí Vira Buen pase, Vira Se ha pasado un poquito Se ha pasado un poquito No pasa nada Maradona Qué buena Maradona Vámonos Va Messi Va Messi Con muchas ganas, Messi Con muchas ganas Para Ronaldo Gol, 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 gol Gol de Ronaldo Gol, 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 gol de Ronaldo Ahí está el 1-0 Vámonos Vámonos, Ronaldo Bien ahí Bien ahí Perfecto Perfecto Creo que es momento de quitar la presión alta Porque Ahora mismo A ver Voy a echarme un poquito en defensivo Para el saque de centro Porque este rival Pues A ver Exige que cuidemos el partido un poquito ¿No? Perfecto Vamos, Vira Eso es Messi Bien ahí para Varesi Varesi, Varesi Tiene pase para Messi Perfecto Perfecto La jugadita Está bien Está muy bien Me ha visto el pase Chicos Me ha visto el pase Era muy evidente Era muy, pero que muy evidente el pase ¿Qué hago? ¿Qué hago con esos pases, tío? Vale Bien No, tío No, 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 no No, no No Cafu 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 Muy buen pase No, no es tan bueno Pensaba que iba a ser mucho mejor ¡Qué bien! ¡Qué bien defendido! Vamos Vamos Cafu Vamos Cafu Con Vex Vex Bien, Vira Perfecto 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 ¡Oh! Se va Torres Se va Torres ¡No! No, 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 no Era gol, era gol, era gol Vamos, Vira No Quédate el balón Vira No sé cómo he salido de ahí con el balón, tío De verdad te digo que no sé cómo he salido con el balón Vale, perfecto Perfecto, perfecto Va Ronaldo No entiendo qué ha hecho Ronaldo Bueno 1-0 al descanso Quieras que no Está bastante bien Uf, uf, uf He tirado yo una vez Mi rival cero veces Esto es un partido serio de verdad Esto es un partido duro Un partido de esos que cuesta muchísimo ganar Pero bueno Al final A pesar de que sean menos atractivos De cara a verlos, ¿no? Porque hay pocos goles ¿Qué dices, tío? Pues son muy atractivos de ver tácticamente, ¿no? Qué bien, qué bien Oliver Perfecto, Oliver Perfectísimo Perfectísimo, Oliver Kahn Perfectísimo Vale, bien, bien, bien ahí Bien ahí, perfecto Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Estoy viendo la jugada La estoy viendo La estoy viendo Va Torres Va Torres Va Torres con unas ganas que flipas Se frena Vamos No, era para Ronaldo No Qué parado Me acaba de hacer Fíjate Qué jugada me he sacado de la manga, ¿eh? ¡Vamos! Torres Ahí está Torres Vámonos 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 Torres Ahí está Vale, 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 vale Los rebotes, chicos Poesía Poesía Va, va Va Torres Va Torres Va Torres Confío en ti ¡Ay, Maradona, tío! No, no, no No, no, no Varesi Varesi Cuidado Cuidado Se me va Se me va Se me ha colado ¡Se me ha colado! ¡Oliver Kahn! ¡Oliver Kahn! ¡Oliver Kahn! ¿Qué ha hecho? No me lo creo Ha parado Oliver Kahn ¡Uf! ¡Qué partido más duro, chicos! ¡Por favor! Vale, 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 vale Vex, 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 Vex Fíjate Fíjate qué jugada Fíjate qué jugada Qué jugada ¡Vamos, Vex! Bien Maradona, Maradona ¡Uy! ¿Cómo entraba Messi? Por favor Por favor ¿Habéis visto a Messi? Que tenía unas ganas que flipas Mira, mira, mira Mira, mira Bueno, bueno Torres ¿Habéis visto el pase de Torres? Tío No, no, no Torres No, no, no No, no, no No me ha hecho gracia eso que ha hecho Torres No me ha hecho ninguna gracia Vale, vale, vale Oliver Kahn Oliver Kahn Que con un poquito de confianza Ya veis que está parando Hace cosas Oliver Kahn, chicos Hace cosas Oliver Kahn Bien ahí Bien, bien, bien Vámonos Bien, bien Qué bonito Qué bonito estamos saliendo Qué bonito estamos saliendo Bien ahí Uy, Torres Uy, Torres Uy, Torres Uy, Torres Tu Maradona Vamos, Maradona Vamos, tío Haz algo, por favor Es tu último partido Quieras que no Maradona Se está despidiendo Con un auténtico partidazo Yo creo que pocos Pocos jugadores Han tenido este privilegio Gol Es gol ¡Uh! Me he salvado, chicos Mira esto Lleva cero tiros a puerta Y Oliver Kahn Ha parado una Es un genio Mira, 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 mira Mira, me voy a dejar de complicar un ratito Se la vamos a poner aquí a Adriano Que salta muy bien de cabeza Vamos, Adriano Vamos, Adriano Vamos, Adriano Ahí está Perfecto, 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 perfecto Mira el pase para Adriano Se va Adriano Se va Adriano Le va a reventar a Adriano ¡Uy! ¿Cómo ha pasado ese balón? Esta en 2018 con Griezmann Hubiera sido gol Que no tenga salida de balón Que no tenga ninguna Salida de balón, tío No, 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 no He dicho que no tenga salida de balón Vale, bien, bien ahí Bien ahí Vamos, Maradona Vamos, Maradona Perfecto Buen pase para Van Basten De primeras Bien ahí Vale, Maradona Maradona Se la queda, se la queda Se la queda Es un genio Es un genio Perfecto Van Basten Van Basten para Bex Va Bex Va Bex Va Bex Para Adriano La chilena de Adriano, tío Espérate, espérate Que defienda también Maradona un poquito Que faltan pocos minutos ¡Qué bien defendido otra vez! Vámonos Vámonos Perfecto Perfectísimo Perfectísimo ¿Qué dices? ¡Qué buena! ¡Qué buena Bex! Por favor Por favor Adriano no le llega el balón Adriano Mira No, tío Estos gols, chicos Era gol Es que era gol Desde que empezó la jugada, tío Qué bien lo ha hecho Qué bien lo ha hecho Esto ya me preocupa un poquito Porque faltan pocos minutos Pero... Pero está un gol Mira, rival Está un solo gol Y una remontada Y una remontada en los últimos minutos Se puede venir perfectamente ¿Vale? Van Basten Van Basten Van Basten Eh... No, tío No, 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 no Cómo empujan de esa manera A Adriano, tío Es que no me lo explico No lo entiendo No, 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 no La he liado La he liado muchísimo Qué buena defensa Por favor Por favor Corre, corre Van Basten Corre Van Basten Corre Van Basten Qué buena El balón para Maradona, Maradona, Maradona Quédatela No la líes No la líes, Maradona No la líes No la líes Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Vale, 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 vale Bien, bien, bien Bien, bien No No lo sé Es que no lo sé lo que estaba haciendo, tío Te juro que no sé lo que estaba haciendo Quería meter un pase largo Y casi la lío, casi la lío en la última jugada, chicos Casi la lío Vale, perfecto, bien ahí, balón para Van Basten Van Basten, la pone de cabeza Van Basten Por favor, por favor, tío De verdad, tanto cambio de cursor, vale, 2-1 Uh, como hemos sufrido Allí al final, no sabía ni por dónde Sacar el balón, ni qué hacer Guau, 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 qué partidazo, eh Qué partidazo, cómo se ha puesto de difícil A ver, también es cierto Que con 31 victorias consecutivas Quieras que no, me tiembla Un poco lo que vienen siendo las manos Y ahí está Maradona que se despide con un auténtico Partidazo, también es cierto que Mi rival ha tenido un tiro Un gol, Oliver Kahn Pues tampoco podía hacer absolutamente nada En el único tiro a puerta de mi rival Pero es que ha tirado una al palo, es decir Ha tenido ocasiones para que este partido No acabase con un Con una victoria mía Pero bueno, al final nos hemos llevado el partido Voy a hacer una apertura de la caja de los iconismos Moment, no vamos a celebrar nada Ni un hat-trick, ni una doble parada de Oliver Kahn Pero vamos a celebrar un partidazo Así que chicos, mira ahí, mira ahí Nos hemos llevado dos puntos más Es que fíjate, voy ahora mismo con 32 victorias consecutivas Este partido es muy importante Esos partidos claves en una racha Para que puedas seguir tu racha Para que puedas seguir aumentando tu racha Estos partidos son clave Vamos a hacer la apertura chicos Apertura de los Iconic Moment Vamos a ver quién nos sale Por este auténtico partidazo que acabamos de jugar Es que... Uf, ha estado... Ha estado súper, súper bien el partido Súper bien Nos vamos a Brasil chicos A ver qué jugador nos sale Bola plata Otra bola plata De verdad, no paro de fichar bolas platas ¿Qué pasa? Cazares Nos acaba de salir Cazares Que se me olvidaba lo más importante chicos Que hay que despedir a Diego Es que, ¿cómo se me olvidaba esto? Claro, con el partidazo que acabamos de jugar Pues, oye, casi, casi se me olvida Pero... Pero he perdido a Maradona chicos He perdido a Maradona Y se va a ir, se va a ir Desbloqueo a Maradona Que por cierto, le acabo de arrenovar los contratos Soy tan tonto que le acabo de arrenovar los contratos En serio, sí De verdad, soy imbécil Le he arrenovado los contratos para despedirlo Es que, lo mío no tiene nombre O sea, soy tonto Bueno chicos, pues aquí está Maradona Que se va a ir del equipo Espérate, vamos a verlo bien ahí Maradona se va a ir del equipo Ahora mismo Convertir Nada, despedir directamente chicos 1690 gps por Maradona chicos Vaya F Vaya F chicos Maradona ha sido despedido No me lo puedo creer No me lo puedo creer He despedido a Maradona He despedido a Maradona tío Bueno, al menos todavía me queda este Que quieras que no Pues Yo que sé Es Voy a pensar que es mejor Y ya está Sabes, no me queda otra Mira, vamos a hacer una cosa Para que veáis que Que ya no lo tengo A ver Como se pone esto Posición Ahí está Perfecto DSD Como veis Tengo directamente A Maradona Y a Joe Feliz Luego Müller Rummenigge Recova Bebeto Y ya está No tengo Ningún Maradona Iconic Moment Lo acabo de despedir Chicos Me está doliendo mucho esto Me he quedado sin Diego Me he quedado sin Diego Iconic Moment ¿Cómo? De verdad Qué dolor Qué dolor Es verdad Falta aquí Tu lugar Lo va a ocupar Joe Feliz Ahí está Joe Feliz Que se queda como media punta Titular del equipo También lo voy intercambiando ahí con Neymar Porque Neymar también me gusta mucho Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado el partido Que ha sido un partido de locura Me ha gustado muchísimo Lo he sufrido bastante Pero también me he divertido Porque es un partido de estos En los que te diviertes muchísimo Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Te doy las gracias por pasar por el canal Suscríbete si no lo estás Puedes hacerlo por aquí mismo Y una vez que te hayas suscrito No olvides pasarte por este vídeo Que te dejo por aquí Que sé que te va a gustar Porque lo he elegido Con todo mi cariño Para ti Y que nada más que os acompañe